Van a estar haciendo un entrenamiento en el club JJ Moreno y después se van a hacer pruebas, el cuerpo técnico de la selección juvenil de fútbol va a estar haciendo pruebas ahí en el club, eso ya el tema de pruebas lo tiene coordinado la liga con las distintas instituciones y después, finalizadas las pruebas, almorzarán acá en la ciudad las chicas se van a ir a ver si ven ballenas y el cuerpo técnico de la selección va a estar en la UTN a partir de las 15 dando una capacitación sobre fútbol femenino e infanto-juvenil así que aprovechar a convocar a todos los entrenadores y todos los que trabajan con chicas o no y tienen la inquietud de escuchar qué piensa, cómo trabaja un cuerpo técnico de selección de AFA es libre, gratuita, así que pueden ir un ratito antes de las 15 o por ahí si tienen alguna duda, mandar un mail a pmievento.gmail.com y si no, se van un rato antes a la UTN que a quien agradecemos que siempre vinde el espacio para que nosotros podamos llevar adelante nuestras capacitaciones y escucharlos, va a ser una capacitación que va a durar más o menos dos horas y media para su organización, de la gente y nada, eso, que todos los que están trabajando con chicos ya sean nenas o nenes se acerquen y aprovechen esta oportunidad porque si no hay que hacer muchos kilómetros para ver gente que está trabajando en AFA que ya lleva mucho tiempo en esto que viene recorriendo todo el país y tiene un conocimiento, una experiencia importante y encima tienen un conocimiento de algo que es como nuevo porque una de las cuestiones que tiene también el fútbol femenino es que las mujeres empezaban a jugar de grande y ahora se está como empezando a desarrollar desde muy chicas entonces bueno, es todo como un espacio donde no hay mucha información digamos, si un profesor, un entrenador quiere meterse en internet y encontrar no hay demasiada información sobre entrenamiento y trabajo con nenas entonces está bueno que lo aprovechen y que se acerquen